Nada, la verdad que, bueno, es un orgullo que el pueblo me haya apoyado de esta manera y bueno, que haya confiado en nosotros y continuar de esta manera, ya teniendo los caminos más abiertos y poder servir mejor al pueblo ahora, veo que, o sea, es mejor, ¿cierto? O sea, que ahora tenemos muchos proyectos, es más fácil y bueno, esperemos encaminarlo y que la gente quede conforme ya tenemos varios proyectos en marcha, que el domingo pasado la gente debe haber visto que estuvieron midiendo y esas cosas, que bueno, ya se van a dar a conocer y bueno, es seguir adelante y que siga confiando el pueblo en nosotros y bueno, y así vamos dando, digamos, empujando el carro entre todos así que es la única forma de seguir adelante y demostrar que se puede en una localidad chica seguir valorando todo lo que tenemos y haciendo las cosas bien Nada más, ¿qué puedo más agregar? Contento nomás Otra de las cosas que siempre lo destaco y no lo voy a dejar de decir Mauricio Colombo de San Carlos Sur y Omar Príncipe, que siempre estamos los tres San Carlos juntos y bueno, y esto es lindo y te da mucha más fuerza para poder seguir adelante así que bueno, nada más